Hola, hola mi gente, esto está Trabajo de Emilia y yo soy Emilia y les voy a enseñar este lugar que voy a poner el nombre aquí porque no me lo sé para que ustedes vean a dónde estamos ahora Cuando tú vienes aquí tienen este carrito de helados, miren qué rico Y aquí tenemos este manteladito Tienen un bañito aquí, pero él es el dueño del baño, cómprele algo Mango picante, a huevo, a huevo Calma, este es el de mango con pique pica Y tengo las gomitas picantes Y también las gomitas picantes, está loco O por el chamoy, no va a picar mucho Una persona ha vendido sus cositas Él fue el que hizo aquí esto, dice que por favor no lo vandalicen Y aquí está la información Y el abuelito le pica lo que se compró Quiero ser mexicano, güey Y aquí llegamos a las piedras, miren estas piedras que bellas ¿Quién habrá hecho esto? O sea, ¿por qué? No importa, ¿verdad? Está lindo Le pidieron ayuda a abuelito para tirar fotos, ¿verdad? Y le hablaron en inglés Y abuelito le hablaba atrás en español Pareciera que no hablabas en inglés Y ya tú sabes, español que digas Y ya tú sabes, güey, le hace que gringo ahora Para el gringo Ok, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y por eso que se llama, qué sé yo qué Está muy hermoso esto aquí Y se llena O si hay seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ay, ¿cuánto ya conté? Dos, cuatro, seis, siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hay siete Mira, lo que les dije ahorita Mira, ahí vuelve a decirlo, mira Parezco gringo You know what, you know what I'm here right now En Las Vegas Y este la ha ido aquí, como puedes ver ¿Puedes venir? A trepar las piedras Oye, le está haciendo daño Bien, mi gente Ya yo me comí la gomita Vamos a ver, Emilia Oye, pero se pica mucho No, mi amor, bien Es que no se siente el pica Que no se siente Bustead Y nos tomamos una agüita Y esta fue la travesía de hoy